¿Le interesa a Beto Ortiz luchar contra la violencia hacia las mujeres? No Hipócrita Eso Es Verdura Regresó el programa más vergonzoso de toda la historia televisiva de Beto Ortiz El valor de la verdad Y en su regreso generó 23 puntos de rating Pero eso no lo logró con mucho esfuerzo creativo Lo ha logrado explotando una fórmula que Beto ha usado durante los últimos 7 años y que nunca le ha fallado Violencia contra la mujer, personajes populares, más cero conciencia, sensibilidad y respeto La noticia principal de todos los programas de espectáculos las últimas semanas Ha sido la denuncia de dos chicas que señalan haber sido drogadas en una fiesta de participantes del reality de competencia de América Televisión La denuncia es gravísima porque además una de ellas, Claudia Mesa, la Miss Trujillo, contó a la policía que intentaron violarla Estos dos testimonios ya están judicializados Es decir, no es algo que se quedó solamente en el set de televisión Además, ninguna de las dos chicas denuncia a alguien específicamente por haber puesto droga en su trago Lo que sí han hecho es contar detalles de la fiesta y quiénes estuvieron ahí Y ese fue el gran escándalo Porque en esa fiesta estaba el famosísimo Nicola Porchelo Él pudo hacer uso de ese lugar privilegiado que tiene en la televisión Para, por ejemplo, ayudar a las investigaciones o ayudar a concientizar a los jóvenes sobre violencia sexual Pero no Como ya lo ha hecho en otras ocasiones, Nicola solo ha dado la cara preocupado por una cosa Su imagen Pónganse en mi lugar porque la persona pública soy yo Acá no van a hablar de ustedes, van a hablar de mí Su defensa la hemos resumido en tres partes Es que en ningún momento estuvo dopada, Beto ¿Ella continuó bailando toda la noche? Sí Hasta la mañana Nicola ha utilizado la estrategia que utilizan todos los agresores de mujeres Hablar mal de la víctima Ha dejado entrever que Poli, la primera denunciante, consumiría regularmente drogas Solo mostrando como prueba un pantallazo Lo que me deja mucho que pensar es el análisis El examen Porque un examen no te dice si lo consumiste un día antes, dos días antes Te dice que consumiste Entonces, si ella Si ella fuera una consumidora habitual Ojo Saldría el resultado Por eso estamos suponiendo Esto no sirve para probar que las chicas están mintiendo Sirve para hacerlas quedar mal Por lo general, nuestra sociedad suele solidarizarse con las víctimas perfectas Es decir, mujeres que no toman, que no bailan pegado Pero lo que hace esto es que las demás que no encajan en este modelo Se vean como culpables de lo que les sucedió Nicola está utilizando eso a su favor Y lo entenderás mejor en el siguiente punto Una vez más, Nicola hace uso de un argumento conocido Y nos intenta dar cátedra de cómo debería actuar una víctima de violencia sexual Yo no soy psicólogo He preguntado a algunas amigas que sí Pero yo no creo que una persona que la hayan querido violentar O la hayan querido drogar Tú estés jureando al día siguiente Eso para mí es súper extraño Ningún profesional serio de la salud ha sido capaz de darnos una lista de cosas Que las mujeres sí o sí tienen que cumplir si han sido víctimas de violencia sexual ¿Y saben por qué? Porque hay infinitas formas de reaccionar No existe una forma correcta o incorrecta Hay quienes se defienden Hay quienes ni siquiera saben que han sido víctimas de violencia O hay quienes también intentan hasta negárselo Así que lo que irresponsablemente dice Nicola, ayudado de Beto Solo aumenta los prejuicios sobre las víctimas Incluso puede llevar a que otras mujeres víctimas de violencia No se atrevan a hablar Por miedo a que no les vayan a creer Por cómo reaccionaron después de lo que les sucedió ¿Por qué Nicola Porchela, con la pinta que tiene Necesitaría empepar o drogar a una chica para podérsela llevar a su cuarto? Nunca, gracias a Dios, he necesitado pepear o drogar a alguien para algo Diversos sociólogos han señalado que la violación sexual es una demostración de poder Los hombres no violan para conseguir placer Violan porque les gusta sentir que someten a las mujeres No tiene nada que ver el atractivo No es que un hombre guapo no sea capaz de violar Por eso el ser guapo no puede ser un argumento de defensa ¿O qué quiere decir Nicola? ¿Que si fuera feo, sí sería entendible que drogue una mujer para violarla? Nuestro país lidera el ranking regional de violencia sexual Hay aproximadamente 70 denuncias diarias Por eso es que estos temas no deben ser tratados para hacer un show Sino para concientizar a las personas Pero esto no es lo que hace Beto Él vende morbo Te voy a pasar la botella, seguramente Jagger te pagará Algunas revales Esperemos por el cherry Ah, pero no es algo que haga desde ahora Él lo hace desde siempre Por ejemplo, en el 2012 Beto presentó la historia de Rutalía Una joven de solo 19 años con la cual hizo mucho rating Pero cuando su novio la secuestró y después la mató Beto no se hizo responsable y tampoco ayudó a la familia en su búsqueda No Beto, nosotras no olvidamos a tus víctimas No olvidamos tus denuncias archivadas Te encargaste de que el Perú se olvidara de tu pasado Pero nosotras te lo recordamos Lo demandaron por abusar sexualmente de más o menos 20 menores de edad Esto fue Chicha Morada Comparte este video con el hashtag El Valor del Morbo Y dile a Beto lo que piensas del regreso de su programa No te olvides de suscribirte al canal Y activar la campanita de notificaciones Para que sepas cuando publicamos nuevos videos Y si quieres saber más sobre este caso No te olvides de mirar el capítulo de los realities de competencia Dándole click acá Síguenos en todas nuestras redes sociales Adiós Chicha Morada Adiós Chicha Morada Y activar la campanita de notificaciones Adiós Chicha Morada